¡Suscríbete! 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 paciencia hermano, a ti te gusta todo con la raya, pero tú sabes que soy solo y organizar este evento es difícil importante hermano chico como te dije, no dinero pero muchas relaciones, la gente agradezco eso gracias al Nene también, a la más altita más adelante viene su show, la vaina viene es por aquí, pero viviente por luego, dice infierno entretenso en reconocimiento por su gran aporte y participación en la música latina le damos las gracias por colaborar con nosotros a nivel nacional e internacional, como empresario artístico en los Estados Unidos le damos en aplauso para el chico muchas gracias baby swing al final, buenas noches a todos, al final sabe que no es la inspección, baby swing siempre es que la cosa se haga bien ya que ustedes como DJ el público los artistas los dueños de la biblioteca todo el mundo en general la prensa se merece mucho respeto y realmente es como debe manejarse de industria y todo lo que se dedica en verdad le deseo mucha suerte sé que van a hacer buen trabajo porque aquí hay DJ y realmente es neto y madre o sea la gente que está muy ativo en el negocio solo deben hacer la cosa bien tú tocabas un tema al inicio de lo que es quedar bien con los proyectos de apoyar a los artistas el negocio sabemos que todo al final necesitamos cada quien trabaja por su interés propio pero el asunto es cumplir el asunto es hacerlo de verdad y también hacerlo de corazón o sea nosotros como empresa que manejamos un artista acá en el país estamos en toda la disposición de apoyarle poderle juntar con otro apoyo pero que ese apoyo también sea recíproco y que no sea nada más bueno tenemos un acuerdo de trabajo por tres meses por ejemplo como artista y cuando pasan esos tres meses si te invito no me acuerdo ah caramba así no porque entonces el artista llega un punto que le dice a uno chicos los muchachos están haciendo el trabajo si o no porque no estoy sintiendo ese apoyo entonces nosotros que somos un intermediario entre el artista y los DJ tenemos ese compromiso de quedar bien con ellos pero también con ustedes es decir que por favor vamos a trabajar las cosas que no sea nada más por el dinero sino también por el apoyo a nuestros artistas que tan buen trabajo hacen y todos los géneros como decía la otra persona de Tabaca ahorita típico bachacha merengue salsa estamos dando mucha agua a la salsa música urbana vamos a ver con cabeza con otros países y el típico que es el género definitivamente más estable de nuestro género norteamericana ya que señores nada más que ver cuántas agrupaciones típicas hay acá en Nueva York y todas tocan 3, 4, 5, 6 fiestas a la semana ningún otro género de la República Dominicana y en un tapuco o otro país toca tanta actividad es decir que un comentario que luché por ahí el otro día que le decían que la música típica estaba como no está en el buen momento al contrario está en el mejor momento de la historia es decir que felicidades para todos y éxito muchachos gracias hermano Chico un placer mira ya vamos a pasar en el sede el género urbano pero antes de todo tengo preparado un pequeño show como la música urbana tanto nuestros dominicanos que están aquí presentes han dicho positivo haz una cosa Chico Mambo escuché lo que dijiste el género del dinero la diferencia de nosotros entre las demás asociaciones es que nosotros tenemos una compañía sólida con dinero o sea nosotros no venimos de que hacer colectas y eso nosotros somos una empresa que viene a hacer el trabajo en la música y el DJ que no puede hacer el trabajo lamentablemente no podrá pertenecer a esta institución bien para presentar este género urbano yo quiero abrir un opening pero antes quiero llamar a mi contrincante gente mucha gente piensa que Mariachi y yo somos amigos no nosotros somos dos jóvenes con talento que nos llevamos súper bien lo único que yo soy Maduro que él en Tarima y él tiene que aceptarlo va por aquí Mariachi vamos ay caramba ay ay fue relajante que dije eso déjame brillar oíste no vengas a meter presión tú sabes que pasión hay que lo que es tranquilo esto eres mío pero si pueden hoy en ti punto co reconoce a Mariachi Buda por su aporte en la música de la ciudad de Nueva York un gran talento en las redes sociales y un gran amigo un aplauso para Mariachi por favor que con mucho esfuerzo ha logrado éxito él le gusta dime la boquita es verdad él me rompió en vacío pero yo te rompí en Argentina que nadie te conoce ya y te gusta él me habla y ahora para mí es un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes en que yo y Mariachi Productions la lámpara humana la movie sin empley tienen que mandar su lente porque ahora es 3D la película mira independientemente de todo este premio yo lo recibo presten premio de ustedes porque al final ustedes son la catapulta de que yo mantenga a mis hijos de que el Panamera se sigan pagando y que las redes sociales sigan hablando gracias a todos ven presenta el género urbano y el cemento del Grand Opening Grand Opening el Grand Opening del género urbano por la O-Pro y los robó electrónicos inmediatamente pasamos a entregarle los premios Robertito Urbano mete mano es el tiempo perfecto el show debe comenzar atención DJ es contigo que estoy hablando está como vendido tú me haré que va a empezar la vaina tú prefieres no está como nieto así coge su in es el tiempo perfecto Long Project presenta todo un espectáculo de robot y música a la misma vez Long Project ya está en la casa de esta manera de esta manera recibimos el premio urbano vamos a hacer los buenos invernalienti puntocom ¡Suscríbete al canal!